Se viene una polémica gigante para Aeroméxico, y aquí te cuento por qué. Suje es una conductora mexicana que planeaba bajar de México a Toronto. Inmediatamente al llegar, ella llegó antes que una ciudadana canadiense y le dieron el vuelo a la ciudadana canadiense, por lo que argumenta que fue discriminación, y cabe destacar que llevaba a su perrito de acompañamiento. El primer día le dan la preferencia a la otra persona, ella no vuela, y la reagenden el vuelo para el segundo día. Ahí ella estaba molesta por razones obvias, pero todavía no estaba alterada. Ella se va y en un en vivo aclara lo de su perro, y lo de la aerolínea, y todo eso. Al otro día ella regresa, y en vez de realizarle una prueba PCR, le realizan una prueba de antígenos, por lo que el segundo día tampoco puede volar. El grave problema de esto inicia cuando, al negarle a ella a subir al avión, ella pide que no documenten a su perro, y tiempo después le dicen que su perro sí había volado a Toronto, pero ella estar aquí y tener los papeles no lo podía recoger nadie allá. Pasaron ocho horas en lo que ella estaba buscando a su perro. Los veo en la parte 2, está fuerte. Ok, resumen. Actriz mexicana quiere volar a Toronto, le retrasan dos días el vuelo y pierden a su perro. Como les decía, el segundo día pide que no documenten al perro, pero el perro no sabe en dónde está, si en Toronto o acá, porque no sabían si era el mismo perro, tenían un desastre. Pasan ocho horas, y no es hasta que ella se pone loca hacia un desastre, porque obviamente su perro, ¿sabes? O sea, pierden a tu perro. No es que pierdan una maleta, ¡pierdan a tu perro! Y es como una persona de Aeroméxico se moviliza para ver en dónde está el perro, si está en Toronto o está aquí en México. Y efectivamente el perro no había salido de México, pero no sabían ni dónde estaba el perro. Por falta de organización, comunicación, en fin. Ahora te voy a poner unas partes de lo que subió. Vamos a destacar que ese perro, como sufre depresión o algo así, leí, pues obviamente lo necesitaba. Entonces que el perro se pierda es algo bastante, bastante grave. Te veo lo siguiente. Entonces es aquí donde yo me cuestiono, ¿qué pesa más? ¿Que te discriminen para no tomar tu vuelo dos días? ¿O que pierdan a tu perro aparte de eso? Como era de esperarse, pues fue demasiado para ella. Y ya no volvió a Toronto y ya prefirió que le devolvieran su dinero. Y dejó en claro que dejó de ser cliente de Aeroméxico. Aquí dice que efectivamente se puso mal y pues ya no se hizo el viaje. Me hacían esperar el vuelo y todo para ver si me meten la otra semana. Me están diciendo que sí enviaron a mi perro a Toronto. Enviaron mi perro. A mí realmente me causa conflicto que se haya perdido el perro. O que por lo menos no supieran dónde estaba por un largo tiempo. Porque las maletas es bien sabido que se pierden. ¿Y qué hubiera pasado si ese perro realmente se hubiera extraviado? Está bastante fuerte. Y como siempre ya saben que lo más importante aquí es tú qué opinas. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Les voy a subir más clips a Instagram de todo lo que pasó. Sígueme en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!